Hola que tal, saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles y darles a conocer todo lo que ha sido noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional el proceso de destitución de Trump entra en una semana clave en el Congreso, quinto día de protesta en Francia provoca caos en el transporte en trenes, a continuación ampliaremos Rusia excluida de los Juegos Olímpicos durante cuatro años, ampliaremos también en el ámbito nacional tres meses de prisión preventiva para Eric Acua vinculado a César el abusador, oficial SWAT murió ultimado por un supuesto asaltante el pasado domingo, se iba a graduar con honores en derecho en el 2020, para hoy las noticias a nivel local regional, Luis Abinader realiza multitudinaria caravana que recorre sectores de San Francisco de Macorís, presidenta de la unión de juntas de vecino exige al general mayor patrullaje en sectores de la época navideña, a continuación ampliaremos, ahí está, no se lo pierda las declaraciones de Odilín Morel, miren en la mañana de hoy la ADP realiza una multitudinaria asamblea, una vez más el presidente advierte que las docencias terminarán el 13 y no el 20, hombre denuncia, fue golpeado, recibió una golpiza a manos de un taxista aquí en San Francisco, joven sufre accidente en medio de ser atracado, en medio de un atraco en esta ciudad, en la parte céntrica, apresan, en esta ciudad, hombre, presuntamente sostenía relaciones sexuales con una menor, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, el proceso de destitución de Donald Trump entra en una semana clave para el Congreso, así que demócratas y republicanos se enfrentan, comienza cuando poco ya una audiencia que podría acabar en una acusación formal contra el presidente de los Estados Unidos, caso sólido o procedimiento de destitución falso, las dos definiciones muestran tanto a demócratas y republicanos enfrentado en busca de la destitución del presidente de los Estados Unidos, vamos a escuchar entonces, adelante. El presidente Trump se antepuso al país, los partidarios del presidente argumentarán que todo este proceso es injusto, el registro que tenemos ante nosotros también es claro en este punto, invitamos al presidente a participar en esta audiencia, a interrogar a los testigos y a presentar pruebas que pudieran explicar los cargos en su contra, el presidente Trump peligió no presentarse. El juicio político es claramente un esfuerzo orquestado para invertir nuestro sistema político. Miren señores, quinto día de protesta en Francia provoca caos en el transporte de trenes, así que cientos de kilómetros y atascos en una pesadilla se ha convertido el transporte público en París, marcando el lunes un quinto día de protesta de huelga, así que vamos a ver esa información, adelante. El nivel de tráfico mañana en Ile-de-France será casi el mismo que hoy, porque un tren de cada cinco es poco más del 20% de los trenes funcionará. Sabemos que esto es, y es mi mensaje principal, es muy insuficiente comparado a lo diario y pasajeros habituales. Por eso llamo a todos los que puedan, y sé que es difícil, a evitar la estación mañana. Es normal para la gente pelear por sus derechos, están pidiendo mejores condiciones de vida, lo que es perfectamente normal, así que entiendo la situación. Es verdad que penaliza a mucha gente en mi caso, pero sigo en solidaridad, entiendo. Tenemos esperanza en que no dure demasiado, porque estamos de acuerdo un poco con lo que está pasando, pero también tenemos que pensar en los usuarios, en los millones de nosotros, miles de personas tomando el transporte, y francamente es una mierda. Señores, miren, Rusia ha sido excluida, el país de Rusia, excluido de los Juegos Olímpicos durante cuatro años. Así que por parte de la Agencia Mundial de Antidopajes, AMA, debido a la falsificación de los datos de los controles entregados a la entidad, queda esta potencia deportiva también, porque en las tablas, en el medallero olímpico, Rusia siempre ha estado dentro de los primeros países. Y así que queda fuera Rusia de la contienda mundial, las olimpiadas. Vamos a ver entonces esta información ampliada. Adelante. Las consecuencias incluyen la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Campeonatos del Mundo organizados por todos los signatarios del Código durante cuatro años, y la prohibición de que Rusia organice cualquiera de estos eventos importantes dentro de ese plazo. Bueno, escucharon bien, severas medidas tomadas contra Rusia, aparte de prohibirles que participen en los Juegos Olímpicos durante los próximos cuatro años, suspendido por cuatro años, también queda suspendido para los preolímpicos y también suspendido cualquier tipo de evento que ellos pretendan realizar de esa magnitud. Así que ya ustedes escucharon, señores. Miren, tres meses de prisión preventiva contra Eric Acua, vinculado a César el abusador. Ahí está el juez. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Heriberto de la Cruz Pérez, alias Eric Acua, señalado por el Ministerio Público como uno de los testaferros del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, César el abusador. Ahí está, al momento de que el juez Vargas hacía su entrada. Escuchemos entonces. Adelante. Las investigaciones son las que al final dirán cuál va a ser, dónde terminará este caso en particular. Porque en definitiva, nosotros en el día de hoy tenemos las personas que están vinculadas, pero mañana pudiéramos continuar con otros que luego de que sigamos indagando, pudiéramos darnos cuenta que están involucrados en el presente proceso. En el Ministerio Público, la evidencia que presentó era una conversación que el juez ni siquiera se tomó la molestia de ver el origen. Imagínense esto, en el 2016 supuestamente se produjo una conversación. Del 2016, la conversación fue traducida en el 2019. O sea, casi cuatro años después, es que aparece la traducción. El Ministerio Público presentó un sinnúmero de pruebas. Entre ellas se encuentran interceptaciones telefónicas, donde se puede verificar que el señor César Emilio Peralta, área César el abusador, era el propietario, por muchas inferencias, entre ellas que era quien adquiría los bienes muebles, así como quien respondía ante la justicia cuando había cualquier inconveniente con la discoteca. Bueno, esto pica y se extiende, señores. Hablamos de la discoteca Acqua, en Santo Domingo, y que repito, se dice que no era propiedad del señor Heriberto de la Cruz Pérez, Eri, Acqua, sino de César el abusador. Mírenlo ahí a Heriberto, momento en que hacía su salida del tribunal. Bueno, miren, señores, el oficial SWAT, que murió el pasado domingo, cuando intentaba socorrer, rescatar a una familia que se encontraba secuestrada, manos de la cabeza de esta familia, supuestamente, este señor o este joven se iba a graduar en honores de derecho en el 2020. Así que ahí vemos imágenes. Esto ha causado mucho dolor en la unidad SWAT, en la Policía Nacional. Ayer fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor, el primer teniente, quien era encargado de esa unidad SWAT en Santo Domingo Este y cayó abatido. Así que vamos a ver entonces parte de esta información. Adelante. Bueno, lamentamos la pérdida de este ser humano, de ese agente policial, que entregó su vida, como decía el que el jefe de la policía, para salvar la de los demás. Qué lamentable este tipo de hecho en nuestro país, de violencia. Qué pena. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local-regional, en la tarde de ayer, Luis Abinader estuvo de visita aquí en San Francisco de Macorís. En una cobertura total, Telenor le presentó paso a paso la visita que realizó el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno a esta ciudad, que inició su recorrido desde el municipio de Zenoví. Posterior a esto, se trasladó también hacia el distrito municipal Aguayo, donde por allá también le acompañó. Desde allá vino el candidato alcalde, desde Zenoví hasta Aguayo. Desde Aguayo hasta San Francisco, el candidato alcalde por Aguayo de su partido. Y desde allá, desde la entrada a San Francisco, hasta recorrer todos los municipios, todos los sectores, o mejor dicho, algunos sectores de la zona alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Le estuvo acompañando Franklin Romero, candidato alcalde, perdón, candidato a senador, Franklin Romero, por la provincia de Duarte. Y también le estuvo acompañando el candidato oficial ya por este partido, Siquio NG de la Rosa. Pues ayer también Luis proclamó a Siquio como el candidato de este partido para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Así que vemos imágenes de parte del encuentro que Luis sostuvo posterior a el mítin que realizó aquí en San Francisco de Macorís con los hermanos Vargas. Pues terminada la caravana, Luis llegó hasta Telenor como de costumbre, siempre que lo hace, viene a visitar a los ejecutivos de esta empresa. Vamos a escuchar entonces algunos cuestionamientos que le formulamos a Luis Abinader. Adelante. Bueno, muy contento porque San Francisco está con el cambio, igual, así como está todo el país. Y nosotros en compañía de nuestros candidatos, especialmente de nuestros candidatos alcalde, Siquio NG, nuestro candidato a senador, Franklin Romero, y nuestros diferentes candidatos y candidatas a regidoras, a regidores, a diputados y a diputadas, estamos seguros que San Francisco va a ser, al igual que todo el país, un tsunami por el cambio. Luis, a propósito de esos días atrás, le preguntábamos en el municipio de Nacua, ¿qué pasaba? Porque había como un misterio de que Siquio iba a ser el candidato, de que no iba a ser. ¿Qué pasó finalmente y por qué no se da la unión con la fuerza del pueblo? No, lo que tú me preguntaste, yo no quería hacer esa primicia, entonces ya es un hecho, y en este momento, y en ese hecho ya asistió que tiene hoy goza de una mayoría en las encuestas, va a ser el próximo alcalde de San Francisco de San Francisco, para bien de este municipio. Para esta candidatura de Siquio como alcalde, ¿cuentas realmente con el apoyo incondicional de la actual alcalde de San Francisco de San Francisco, Alex Díaz? Alex estaba en la caravana, nosotros estábamos participando. ¿Se van a lanzar a las calles a apoyar la candidatura de Siquio? Sí, bueno, ya estaba en las calles con nosotros, pero él le puede explicar bastante bien, ellos que están teniendo una relación histórica, le puede explicar bastante bien, y mírenlo aquí. Pero además, yo quiero decirle, yo quiero anunciar aquí, y esto es una primicia, de que Alex va a tener una posición nacional en la campaña de nosotros, él que ha sido y ha dado ejemplo en los lineamientos de un gobierno municipal, especialmente en transparencia y eficiencia, y él va a tener una dirección en nuestra campaña, ayudándonos con toda la municipalidad a nivel nacional, y esperamos también... Bueno, ahí está Luis, algunos, ¿verdad?, cuestionamientos que le hicimos, luego de su caravana aquí en San Francisco de Macorís, decía también Luis Abinader que el actual alcalde Alex Díaz se une a la campaña a apoyar a Siquio NG de la Rosa, pero que Alex, en lo adelante, tendrá funciones a nivel nacional dentro de su campaña política, tendrá un cargo nacional Alex Díaz, aquí en San Francisco de Macorís, bueno, en el país, si es nacional, corregimos. Mientras observamos parte de la multitud, que específicamente en Pueblo Nuevo, en el sector Hermanas Mirabal, esperó la tarde de ayer al candidato a presidente por el PRM Luis Abinader, que estuvo de visita aquí en San Francisco de Macorís. Miren, Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, estuvo de visita en el cuartel la mañana de hoy, estuvo visitando al general por allá para, según ella, ¿verdad?, pedirle, exigirle, de que se necesita vigilancia en los sectores, patrullaje en los sectores de esta ciudad. Escuchemos, vamos a ver lo que nos dice entonces la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos. Adelante. Sabiendo nosotros, sabiendo ustedes, sabiendo el pueblo de San Francisco de Macorís que en estos tiempos se desata una ola de ladrones en todo el pueblo de San Francisco de Macorís en las comunidades y a nivel nacional y el periodo de nosotros como comunitarios, la Policía Nacional es que agudicen más lo que es el patrullaje no solamente en el centro cuidando tiendas sino que metan a los sectores, a las comunidades para que observen cómo andan estos delincuentes armados atracando a la gente. Mira, por ejemplo, en el sector Caonabo una bandita que había, que se había desbaratado, volvió la banda. Se están metiendo a las casas de familia. Señor General, que el patrullaje en la madrugada sea más efectivo. Y no solamente a la madrugada, a toda hora están robando. Así que eso es lo que pedimos a la Policía Nacional. Más vigilancia. Porque ustedes saben el trabajo que da a los comunitarios conseguir un peso y ahora más con este sueldo 13. Los ladrones andan en esa dos manos. Así que esta es la exhortación nuestra. Y recordarle a ustedes que el sábado 14 es la fiesta de la Unión de Junta de Vecinos a la Junta de Vecinos afiliada a la Unión de Junta. Las que tienen el sacrificio de cada 15 días estar en nuestra asamblea y trabajar por y para la comunidad de que es trabajar para nosotros mismos. De manera que usted ha venido en el día de hoy para hacerle esa petición al general y otras, ¿verdad? Otras, sí, exactamente. Específicamente para esta que hemos hablado. Exactamente. Ok, ok, mi amor. Bueno, ahí están las declaraciones de Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, previo a su reunión con el general Eduardo Alberto Ten. Y para plantearle, según ella, ya ustedes escucharon algunas de sus preocupaciones, específicamente el patrullaque en los sectores de esta ciudad y que se incremente en estos días, en esta época navideña. Hoy la ADP realizó una multitudinaria asamblea en su club, aquí en San Francisco de Macorís. No hubo clase. Hay que decir que diversos temas se tocaron en el día de hoy. entre ellos, Sisto Gavín, le cuestionamos sobre los planteamientos formulados por el ministro de Educación, Peña Mirabal, quien dice que el semestre terminará este mes el día 20 y no el día 13 como lo ha planteado la ADP. En tanto que en esa reunión en el día de hoy, Sisto Gavín ante esta multitud reafirma y dice que no, que el semestre no va a terminar el día 20 como dice el ministro de Educación, que la ADP va a llamar a que los profesores terminen su proceso el día 13. Todo esto como parte del proceso de lucha y como forma de protesta no van a terminar el día 20 sino el día 13 de este mes. Vamos a ver entonces, escuchemos a Sisto Gavín, presidente del ADP. Adelante. La posición del ADP a nivel nacional es concluir el día 13 como jornada de protesta. No como dice el ministerio que para el magisterio tomar vacaciones navideñas. ¿Por qué ocurre que el sindicato se sumergió en un proceso de casi tres meses de conversación sobre todas las problemáticas de la educación en el país con el compromiso y la voluntad de lograr paz para la escuela en todos estos años? Sin embargo, después que los comisionados del ministerio, los enviados por el propio ministro, firmaron con los comisionados del ADP todos los acuerdos, ahora el ministro se resiste a firmar el documento final. Entonces, en educación, que es donde debemos, se supone, practicar más valores, ¿a dónde está la palabra del señor ministro? Por lo tanto, la ADP ha decidido realizar esta asamblea en el día de hoy, plantones navideños el jueves 13, un plantón navideño el viernes 13 en el ministerio de educación y cerrar ese día, este primer cuatrimestre, como protesta para que el ministro cumpla su palabra. De manera que no hay marcha atrás. Así es, no hay marcha atrás. Si el ministro no entiende que él comprometió su palabra, que las comisiones firmaron, que el sindicato hizo lo que tenía que hacer con su compromiso y su voluntad, entonces, ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Bueno, ni para coger impulso, ni un paso atrás. y la docencia concluirán este mes el día 13 y no el 20 como lo ha planteado el ministro de educación. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso, más noticias en esta subfuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Qué bien. Miren, señores, en el día de hoy conversamos con el señor Roberto Antonio Arias Pichardo. Roberto Antonio denuncia que fue agredido, que recibió una golpiza a manos de un taxista aquí en San Francisco de Macorís. Taxista que supuestamente es propietario de un apartamento donde él vive, donde vive este señor. Según nos explicó él, pretendía mudarse hacia otro lugar. Le exigió el dinero del depósito al taxista que se lo devolviera. Hubo una discusión entre ambos ahí por algunos inconvenientes que se dieron y el taxista lo golpeó fuerte. Ya ustedes veían cómo está su rostro y también tienen una fractura en una de sus piernas. Roberto Antonio Arias, vamos a escuchar entonces su versión de lo ocurrido. ¿Qué nos dice él? ¿Cómo pasó esto? Adelante. Bueno, ese señor, la hija mía me dijo que buscar un apartamento para... ¿Quién es ese señor? Vistico. ¿Qué es él? Tarsita. ¿Entonces? Hablamos con él, yo puse a él y hablé con la hija mía desde Estados Unidos y tratamos en 2.500 pesos el apartamento. Entonces, él se quedó con un cuarto en el apartamento porque tiene una cuanta cosa y se quedó con llave del apartamento. Yo como amigo le dejé llave. Entonces, yo le dije a él que me vaciara el apartamento y él me dijo que le diera 15 días para vaciarme el cuarto del apartamento y no me lo quiere vaciar, no me lo quiso vaciar. O sea, usted le dijo que le diera 15 días a usted para usted poder sacar todo. No. Él me dijo que le diera 15 días para sacar los trates que él tenía guardado en el cuarto porque se me quedó con llave del apartamento. Entonces, a cada rato me entraba al apartamento como que... ¿Pero el apartamento de quien es suyo o de él? Él es él, yo lo tengo alquilado. 2.500 pesos mensual. ¿Qué le pasó a usted? Ya dígame, explícame, ¿cómo fue todo eso? Fui a buscar mi depósito ahí al parque y él me agredió, me entró a golpe. Me dijo que no me iba a dar dinero. ¿Lo agredió? Sí. ¿Y con qué fue todo eso? Que me caí en la talvia. ¿Y aquí el pie? Me lo partió. ¿Qué golpe con qué le dio él? Con una bota, con los pies. ¿Cómo se llama esa persona? Vistico. La unidad 68 de Tarzis San Francisco. ¿Qué espera usted de la justicia entonces? Bueno, yo fui a la justicia antes de este problema yo le dije al fiscal, fui donde el fiscal, y le expliqué, le dije que evitárame un problema porque también me estaba amenazando a tiros, que no me iba a dar nada, que él tiene un arma, una escopeta. Me iba a dar dos tiros. En vez de darme los cuartos él me iba a dar dos tiros. Entonces yo fui a la policía, acudí a la fiscalía, lo citaron aquí el día 9, no pude ir porque él me agredió, estoy aquí en el hospital. Ahora tengo el diagnóstico médico que voy a resolver del médico. Bueno, ahí está este hombre, miren cómo quedó, ya ustedes le ven su rostro, ¿verdad? Totalmente golpeado, fractura en una de sus piernas producto de los golpes que recibió a manos según él de ese taxista por ese inconveniente entre ambos por la renta de ese apartamento. violencia, wow. Miren, hablando de violencia, este jovencito, Eliazar Merejo Frías, sufrió una fractura en una de sus piernas en medio de un atraco cuando iba a ser atracado aquí en San Francisco de Macorís, en la parte céntrica prácticamente de esta ciudad, cerca de aquí en la calle Salcedo, casi esquina El Carmen. Ahí fue interceptado por varios hombres. Este jovencito trabaja en una pizzería y mírenlo ahí como está postrado en una cama. Todo esto producto de la delincuencia. Le quitaron algunas cositas. Vamos a ver lo que nos dice este jovencito de 18 años. Adelante. Eliazar Merejo Frías Sí. Dijo, ¿qué te pasó? Bati, explícame cómo pasó esto. Yo venía saliendo de trabajo y me atracaron ¿te atracaron? ¿De dónde tú venías? De la pizzería a los mártires. ¿Tú eres delivery o qué? No, venían y monté para la casa. Ah, tú estabas comprando una pizza. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Ah, tú trabajas allá. ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo venía, cuando yo venía por ahí, pues la, en el último habla yo venía por ahí. ¿Qué motoría de delivery? De trabajo de allá. ¿Entonces? Me tiran el motor arriba. ¿Qué te dijeron ellos? Bueno, yo me tiran el motor arriba y se llevan el celular y el dinero que yo tenía. ¿Y ese golpe que tú tienes entonces, herida, ¿cómo pasó eso? Explícame. Yo me tiran el motor y de ellos, ¿te caíste? Wow, ¿cuántos eran ellos? Eran dos. Yo andaba un críton negro. ¿Solamente te tiraron el motor y te caíste y te llevaron todo? Uh-huh. ¿El celular y qué más? Doscientos pesos que yo tenía. Wow, ¿cómo ahora fue eso entonces? Uno a dos y pico, una noche. Pasada la medianoche ocurrió esto, aquí mismo en el centro de la ciudad, Calle El Carmen, esquina Salcedo, el jovencito venía de su trabajo, según él, de la pizzería, fue interceptado por esos dos malhechores malvados, quienes optaron por derribarlo, tumbarlo, para quitarle sus pertenencias, le llevaron el celular, doscientos pesos que llevaba este muchacho, caramba, ¿eh? O sea, que la vida de ese jovencito vale doscientos pesos o valía en ese momento para esos individuos, doscientos pesos y su celular. que pena, que mentes más macabras, más, wow, me voy a quedar tranquilito a esta hora para no hablar feo, porque son cosas, miren, que me llenan de indignación, de preocupación, de impotencia, ¿eh? De impotencia. Póngase en la piel de ese muchacho que está ahí en cama, póngase en su piel, ¿eh? de que puede ser su hijo, su hermano, de por Dios, caramba, y quien lo hizo tranquilito, como que nada ha pasado. Y ese celular ahorita van y lo cambian por droga o por lo que sea, caramba, qué mal, qué mal. Apresan un hombre que presuntamente sostenía relaciones sexuales, ¿eh? con una menor. Así que el Comando Regional Noreste de la Policía informó sobre el apresamiento de Tomás Marte, alias Tomasito, residente en Villa Eduardo, de la ciudad de Santo Domingo, perdón, de la ciudad de Santiago, quien está acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de 13 años. ¡Oh, Dios! Vamos a ver entonces qué dice la vocera del Comando Regional Noreste de la Policía, Xiomar Arias. Adelante. Gente de nuestra Policía Nacional se trasladaron a la ciudad de Santiago, donde un hombre fue apresado mediante una orden de arresto acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años de edad. Se trata de nombrado Tomás Marte Peña, alias Tomasito, de 31 años, quien reside en el sector Villa Eduardo Núñez de la ciudad de Santiago. Según el informe del caso, Marte Peña fue apresado mediante una orden de arresto interpuesta por la madre de la menor, quien lo acusa de que en fecha 17 del mes 9 de este mismo año en horas de la mañana se presentó al centro educativo donde la menor estudia, supuestamente a buscarla, el cual tenía cuatro semanas conociéndola, llevándosela a tener relaciones sexuales y luego la llevaba en horas de la tarde al plantel escolar, según manifestó la madre de la menor. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Bueno, caramba, ahí está una vez más de lo señor director, eh, de lo ahí, este muchacho apresado en Santiago, eh, él dice, niega las acusaciones en su contra, así que, esto debe de servir de ejemplo recuerden ustedes que las leyes condenan rotundamente el sostener relaciones íntimas con menores de edad de 13 años, recuerden ustedes que una niña de 13 años no tiene la mentalidad de un adulto para pensar lo que puede ocurrir, para analizar los errores de la vida, que con 13 años apenas es una niña y que no puede hacer esto, así que a los padres debemos de orientar a nuestros hijos, decirles las consecuencias de todo lo que puede traer esto, y a ese tipo de personas, como presuntamente lo hizo este hombre, también debe de tomar en cuenta todo lo que pasa y lo que ahora viene contra él, lo que la justicia va a aplicar ahora contra él. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. ¡Gracias!